Bueno, aquí estamos llegando a Utah Después de un viaje ahí toda la noche Y con el cargamento atrás Ya vamos a dar a falta de que el pichoque ahí We're coming back home man Back to Utah Romita, estaba ya, estoy llegando ya a Utah, pero Romita Ella fue ahí para irte a visitar ya Pongo su iglesia, vamos a ver en la verba Y aquí las montañas hermosas Toda la bella por acá A hogar donde se hogar Bueno Nos vemos Chao, grapita Te quiero mucho Oye, ahí está con mis platanitos Y mi aguita Muy bien Nos vemos